Bajadir, tenemos que decorar el jardín antes de que llegue el verano. Y hay que ir al invernadero a escoger flores, hijo. Claro que sí, mamá. Abrió uno cerca del campo de golf. Pasé por ahí el otro día. Se veía muy bien. Claro. Que Ul ya venga. Iremos, ¿verdad, cielo? ¿Qué le pasa? Ha estado muy distraída. No tengo idea, madre. Tampoco me ha dicho nada. Creo que está aburrida. ¿No sería bueno que ustedes se fueran de vacaciones? De hecho, sí. Le ayudarán. ¿No está Levent? Meriem ya le avisó. Creo que él ya viene. Lo voy a buscar. Ya iba a llamarte. No podré quedarme a cenar. Lo siento. ¿Ah, sí? Tengo cosas que hacer afuera. No puedes hacerlo después de la cena. Quisiera que todos cenáramos juntos, ¿verdad? Melis tiene razón, hijo. Ojalá pudieras irte a tus cosas después de comer todos juntos. Esta noche coman sin mí. Yo no tengo hambre. Levent, ya voy. Ten cuidado. ¿Estás bien, cariño? Tienes que tener más cuidado. Mucho más cuidado. De repente se soltó de mi mano, lo siento. Siempre tienes alguna excusa. Siempre es así. Ahora tengo que irme. Creo que hay alguien que no quiere que te vayas. Aunque quizá pueda posponer un poco mi compromiso. ¡Qué genial! Mira a nuestro hombrecito. Imitas a mi hijo, ¿verdad? Ajá. Hermana, es un amor, ¿cierto? Sí, muy lindo. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.